Se titula Cuentos Mágicos, se presentó con el seudónimo Santiago del Estero y corresponde a Santiago a la Vuelta Rani. El tercer premio, en cuanto se titula Cuentos Mágicos, se presentó con el seudónimo Tata y corresponde a Joana Ibarra. Gracias. Y tiene otro trabajo, al que le vamos a poner una versión especial, es para El Mágico Sueño de Sophie, que se presentó con el seudónimo Rotiglux. Invitamos a María Sol Pozo. Bueno, junto a los premios que otorga la Biblioteca, la Municipalidad de San Carlos Centro también adhiere a este acontecimiento con obsequios para los ganadores. Bueno, en cuanto a la categoría A, en el género poesía, el jurado decidió otorgar un único premio y, bueno, la temática en este caso es muy relacionada a lo que Manuel comentaba sobre el valor de la literatura o la mirada que los chicos tienen sobre la literatura, pero en este caso es más específica sobre la mirada sobre la biblioteca, como un espacio en donde todo se puede encontrar, un lugar mágico que brinda muchas posibilidades. Y es muy grato que chicos tan pequeños tengan esa visión sobre el espacio de la biblioteca, que el espacio de la biblioteca sea un espacio amigable, sea un espacio para compartir y hacer crecer crecer la fantasía es muy auspicioso para el futuro de esos niños y para el futuro de las bibliotecas también. Voy a leer una estrofa de la poesía anábola que se llama Mi Biblioteca Querida. Cuando retiro un libro y comienzo a leer, me remonto a lugares fantásticos y de todo me olvido, de mi nombre, documento y apellido. Es como abrir un portal a un lugar que nadie conoce. Solo yo lo contemplo, lo halago, lo admiro, porque otro igual seguro que no hay. La poesía se llama Mi Biblioteca Querida, se presentó bajo el pseudónimo Bichito y corresponde a Nicolás Bichin, a quien invitamos a recibir el premio. Bueno, respecto a la categoría B y también a la C, decimos que fueron muy poquitos los trabajos que se han presentado. Son a edad que corresponden desde los 12 a los 13 años. Nos parece que acá corresponde a los gestores de cultura, de educación, preguntarnos qué pasa con esos treinta y tantos chicos que por ahí participan en las categorías menores y que después dejan de participar a los adolescentes. Porque no quiere decir que no haya trabajos de calidad. El trabajo que nosotros premiamos en la categoría B, que es la categoría desde los 11 a los 15 años, es de excelente calidad literaria. Es un cuento que reúne muchas de las características de la literatura actual. No es un cuento lineal que empieza y termina, sino que va mezclando distintos planos, distintas dimensiones. Entonces, los personajes van bien en el tiempo y dejan un gustito al cine. No decimos el cine Rivadavia porque tal vez no se refiera a nuestro cine Rivadavia, pero quienes hemos cumplido en la época del cine que se proyectaba con esas máquinas antiguas, seguramente lo vamos a reconocer en este fragmento que hemos elegido para leer. Dice así. El autor de este primer y único premio de la categoría B en Cuentos es Fabio Daniel Batabús, pseudonimo Roqui. Aquí le invito a un placer. Aplausos. Aplausos. Aplausos.